La participación de un proceso interno no te da señales para eso tampoco. ¿Por qué? Porque también... Y no debe tomarse como una esperanza, como una posibilidad. Sí, también entramos a revisar la participación en el resto de partidos. Bueno, sí, también. O sea, que es sumamente baja también. O sea, creo que este es un problema en general de los partidos políticos. Que la gente como que no está muy cerca, como que no se siente identificada y que hay un gran bajón de personas que militan en los partidos políticos y participan directamente en los partidos políticos. Y hay un desencanto en general con la partidocracia. O sea, eso sí es lo que yo puedo sacar y rescatar de todos los procesos internos que han sufrido los partidos. Llama la atención más cuando es nueva idea. Porque se las pica de ser el partido que tiene el respaldo del noventa y pico por ciento de la población. O sea, ahí llama la atención. Ellos dicen que el resto de partidos no los quiere nadie. Entonces ahí vos decís, ah bueno, su baja participación es porque como dicen nuevas ideas, que nadie los quiere. Entonces participan menos. Pero cuando le pasa lo mismo a nuevas ideas, entonces también como partido no tiene mucho respaldo como partido. Otra cosa son sus candidatos y sus figuras que creo que la población de alguna manera pues toma su decisión en función de los intereses que cada uno tiene. Gracias. Gracias.